de torneo, torneito un poco, pues, ¿no? Ya, un poco polémico. Gracias, Iván. Un poco polémico, ¿no? Un poco polémico. Sí, uno, seis, dos. Ayer pasó una polémica, ¿no? Una polémica que tuvo, pues, de involucrada a otra streamer, Ren, terminó enfadadísima, la verdad, pero entendible. Entendible, entendible. Y bueno, ahora, pues, se vienen unos cambios míos raros, ¿no? Porque han incluido una regla que básicamente es una regla contra mí. O sea, Mox ha puesto esa regla como para pararme, para nerfearme, mejor dicho. Porque como ustedes sabrán, yo siempre leo, le busco vacíos legales a las reglas y en ningún lado del torneo de Mox decía que no podía utilizar un equipo de leyendas. En ningún lado decía no utilizar ese tipo de equipos. Entonces, por eso que yo lo utilicé el día de ayer y, pues, ese equipo está un poco roto, la verdad. Un poco. A ver, si tú juegas con el PSG, pues sí, es mejor que el PSG, pero no es, no hay una diferencia atroz. O sea, yo con ese equipo jugué contra Ren y Ren estaba chileando con equipos normales y vieron que me metía cuatro goles, seis goles. O sea, tan roto no está el equipo. O sea, si eres manco y utilizas ese equipo, igual tienes las de perder. Pero creo que Mox, no sé si tiene miedo a que gane su torneo, no sé qué onda, porque me ha nerfeado a mí. Me está nerfeando yo siendo un jugador promedio, muy por debajo del promedio, porque no me dedico a jugar ese tipo de juegos. Pero al parecer tiene miedo a que yo siga utilizando este equipo. Porque fuentes internas dicen que se ha chupado y se ha gastado el premio, el dinero del premio en alcohol. Ustedes ya saben que Mox tiene un problema serio con el alcohol. De hecho, lo conocimos borracho, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, por ahí se puede entender. Esa es una especulación. Voy a poner presuntamente se gastó el dinero del premio en alcohol. Vamos a leer la regla improvisada, por cierto, porque la he puesto hoy día a las cinco de la tarde. Vamos a leerla y dice así. Anexo reglas cuartos del final. Bueno, yo creo que más que anexo, se le achicó el anexo porque está poniendo una regla. Vamos a ver cuál es. Prohibido usar equipos All Stars. Adidas All Stars, Soccer 8 Stars, MLS All Stars. Bueno, como ustedes sabrán, yo ayer utilicé el equipo llamado 8 Stars, ¿ok? Básicamente ha puesto una regla para nerfearme, ¿ok? Vendría más o menos a ser yo el sprint del torneo. Me está nerfeando el señor. Ok. Luego dice, los streamers dejarán la cinemática completa de los partidos. Incluye la cinemática del inicio del partido y repetición del juego. No entendí nada. ¡Ah! Ok. Vale. Cuando tú metes gol, no saltes el gol. La cinemática del gol. Ok. 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 Buena ahí, buena ahí. Ese es buena. Por fin una regla, una regla buena, mierda. Luego de una regla un poco hostigante hacia mi persona, pues me parece bien que hayas puesto otra de las reglas que está básica, ¿no? Si el resultado global termina empatado, se jugará un partido adicional al final de la fecha. Si este termina empatado, el de mayor número de tarjetas quedará descalificado. ¡Ah! Ok. Me parece excelente. En caso de ser empatado, el de mayor tiros al arco clasificará a la siguiente... Eh, bueno. Me parece excelente. Y por último, en caso de ser necesario, el de mayor posición del balón. Ok. Excelente. Los streamers deberán ya tener agregados o subredados entre esos partidos. De lo contrario, quedará descalificado. Bueno, bueno. A ver. Ese moxet ha sido un poco arriba, amigo. De verdad. Este, con esa reglita de tenerlos agregados antes. O sea, tienes que entender que hay gente que no se conoce, men. O sea, o nunca han jugado antes el puto juego, men. Como que, oye, si no tienes agregado al otro, descalificado. Bueno, entonces descalificados todos porque nadie se te ha agregado hasta antes, hasta cinco antes, cinco minutos antes del partido.